cómo existir hola a todos como están espero que estén muy pero muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo y el día de hoy voy a estar intentando hacer un challenge que he visto un montón en twitter y en facebook en instagram seguramente alguien lo hizo en youtube aunque no lo vi voy a buscarlo acabo de ver flash o lo subió hace 10 minutos cuando estoy grabando esto maldita seas flash o este challenge es el hashtag tune me que consta en sacarse una foto dejas la mitad como foto la otra mitad le dibujas encima en tu estilo de dibujo así que quise empezar este vídeo así mostrando mi carita porque vamos a aprovechar sacar una captura vamos a intentar hacer una pose complicada o que sea tipo yo de frente haciendo así por favor a ver qué puedo hacer no listo esto es una pose suena algo que yo diga en dibujos porque estoy escondiendo las manos por qué por qué por qué debería quizás no sombra si no debería quizás sacarme una selfie no veo un choto no quiero actualizar ahora no no estoy de ánimo selfie boludo o sea como que y si no me saco una foto en el sofá no chicos es demasiado por qué no puedo ser una persona que se saca fotos y ya está y ya es feliz siempre tengo que sacar 20.000 y todo el mundo se saca 20.000 fotos y después elige una no listo creo que estas ganó tengo cara de little puta that's what I like si ya fue esta será la foto ganadora y vamos a dibujar yo en este momento obviamente no sé cómo mierda va a salir así que y bueno muchachos aquí estamos en el site con la foto ganadora les confieso algo chicos esta no era la real foto ganadora había elegido otra foto en la cual se me veía un poco más el cuerpo intenté hacer este challenge con esa foto y muchas cosas salieron muy muy mal ya que tenemos que recordar que la cámara frontal de los celulares suele ser bastante angular así que chicos si ustedes se ven al espejo dicen que guapo y después intentan sacar una foto con la cámara frontal celular y se ven deformes es completamente normal las cámaras frontales de los teléfonos suelen ser bastante angulares eso quiere decir que abarca bastante espacio la idea es que bueno te pueda sacar una selfie se vea bastante de tu fondo o si se saca una selfie con muchos amigos se puedan ver bastantes de sus amigos así que a veces esas cosas deforman un poco la cara haciéndolas por ejemplo más larga o no sé tus brazos también muy deformes inténtenlo agarren su celular intenten sacarse una selfie de bastante lejos extendiendo bastante el brazo y van a ver que se ve como bastante deforme todas las cosas que estén cerca de las orillas de esa foto y me había frustrado bastante de todas formas yo sé que mi cara no es completamente redondita cosa que a mí me gustaría mi carita es más larguita y eso va bastante en contra de mis gustos personales sobre seres humanos y sobre dibujitos así que había sido bastante frustrante estar intentando dibujar encima de una foto en la cual si me gustaba como me veía pero al dibujarlo se veía bastante desproporcionado a comparación de lo que yo suelo dibujar ustedes si me conocen sabrán que dibujo siempre estilo anime o si no estilo chobi estilo chobi es esto que es un estilo más caricaturesco con ojos bastante redondos y si no bueno mi estilo anime 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 mi estilo influenciado por caricatura japonesa anime manga la verdad que me gusta mucho dibujar estilo anime me gusta mucho dibujar estilo chobi y lo que me gusta de ambos estilos es poder hacerle los ojos bastante grandotes a mí me gusta dibujar muchas cosas bonitas tiernas con ojos gigantes chicos si ustedes dibujan y no saben por qué pero sus dibujos no se ven tiernos probablemente sea porque tienen los ojos no lo suficientemente grandes o quizás no lo suficientemente abajo si ustedes buscan cualquier estilo de dibujo que les guste porque sea cute probablemente sea porque tenga ojos grandes o porque los tenga bastante como en el centro de la cara hacia abajo obviamente existen excepciones tipo kitty ponele que tiene ojos de puntito no importa pero es súper cabezona kitty eso es lo que la hace cute mientras más realistas sean los rasgos menos cute va a ser y ahí es cuando yo tengo mis conflictos con este challenge porque a mí me gusta dibujar cosas con ojos grandotes nariz pequeñita mentón chiquitito cachetes grandes y un cráneo bastante redondito cosa que en la vida real yo no tengo mis ojos a veces dicen que son grandes la verdad ni puta idea mi nariz sé que no es enorme antes tenía alto complejo con mi nariz me gusta mi nariz actualmente simplemente que es un poco más larga de lo que a mí me gustaría porque mi cara en sí es un poco más larga de lo que me gustaría mi boca es como que en tamaño es normal podría ser más pequeña para que sea de mi agrado mi mentón también no me desagrada simplemente que como digo mi cara es larga y no tengo rellenadas las mejillitas o sea se me notan bastante los huesitos de los pómulos y eso no me gusta tanto por eso siempre insisto en que me quiero inyectar ácido hialurórico algún día lo haré chicos recuerden chicos no dejarse influenciar por mis gustos e ideales de belleza o sea que yo diga que a mí me gustan los mentones chiquitos narices chiquitas no quiere decir que para todo el mundo sea así y que para ustedes tengan que ser así que si ustedes tienen la nariz larguita o grandecita o puntiaguda o redondita lo que sea no quiere decir que ustedes sean feos cada persona tiene gustos y a veces sucede que nuestras caras y cuerpos coinciden con nuestros gustos a veces no como es en mi caso pero a lo largo de tantos años que llevo existiendo he aprendido a aceptarme a respetarme y a entender que la belleza solamente es cuestión de gustos y todo esto viene a que chicos les confieso que siempre me da mucha vergüenza dibujarme y ustedes dirán arre que te dibujas todo el tiempo Melissa y si es verdad pero siempre que me dibujo sea en cualquier estilo que sea entro en un gran conflicto de me quiero dibujar bonita pero yo no me considero bonita en ese sentido o sea porque para mí dibujar algo bonito es dibujar algo con ojos grandes con una nariz chiquitita con cachetitas y tipo mientras más bonito sea el dibujo siento que menos se parece a mí y entro en un gran conflicto pero de todas formas en este dibujo challenge video he intentado hacer una fusión y tipo ceder un poco mis gustos e ideales de belleza tanto en el dibujo como en la vida real para intentar acercarme un poco más a lo que son mis rasgos de verdad o por lo menos los rasgos que se pueden ver en esta foto ya que elegí una foto favorecedora obviamente no elegí una foto tipo de yo jorobada comiendo helado frente a la computadora no una selfie ahí yo toda posando glamurosa obvio inclinando mi mentón un poco hacia arriba así mi rostro se ve un poquito menos largo todo para complacer mis gustos personales sobre mi imagen y que no sea tan complicado después tener que dibujar encima si bien dentro del estilo de anime hay un montón de estilos diferentes porque cada persona dibuja su estilo propio y también hay estilos muy elaborados y complejos y detallados pero creo que cuando uno piensa en anime siempre piensa en la pibita con ojos gigantes la nariz que es tipo un puntito la boca es una rayita y ya está es como que se caracteriza mucho por su simpleza yo trato siempre de que mi estilo anime sea simple pero también más o menos proporcionado trato de no hacer personajes demasiado cabezones ustedes saben que en cuadernos viejos cosas que siempre corrijo es como wow que cabezón que cabezón que cabezón trato de que no sean tan cabezones mis personajes y si bien obviamente dibujo ojos grandes trato de que no sean ojos más altos que anchos por ejemplo o que la pupila trate de ser bastante circular y no tan ovalada ¿no? como otros estilos de anime que esos estilos también son totalmente respetables pero bueno yo siempre intento que mi estilo anime sea más o menos realista en sus proporciones pero este challenge me hizo recordar varias carencias de mi estilo de dibujo y muy contradictorias a la vez porque por ejemplo yo en mi estilo de dibujo anime o chobi jamás pinto los labios y los labios básicamente es una rayita y ya está y en mi vida cotidiana yo me pinto los labios y se nota bastante entonces en este dibujo por ejemplo yo cuando tuve que colorear ese pedacito de labios yo sentía que se veía feo no sé implementar colorear los labios de forma que se vea agradable a mi gusto así que bueno ese es uno de los ejemplos otro podría ser dibujar narices un poco más complejas por ejemplo Shiro hace altas narices recopadas y tipo yo tengo acá una nariz en la vida real bastante importante y tipo dibujo narices que son una rayita ¿entendés? alta paja pero bueno son cosas que me gustaría practicar más adelante ojalá que suceda pronto muchísimas gracias a todos mis queridos patroncitos que me siguen haciendo el aguante en Patreon ustedes no lo ven ahora pero estoy haciendo un corazón con mis brazos en honor a ustedes thank you so much a todos los que quieran hacer este challenge por supuesto que están más que invitados yo no soy la creadora de este challenge no sé si alguien en particular lo creo obviamente siempre los challenges los empieza alguien pero bueno yo simplemente lo empecé a ver en Facebook Twitter, Instagram pero bueno muchachos esto fue todo por el día de hoy espero que les haya gustado este video yo por ahora me despido y nos vemos en un próximo video bye bye